saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra del universo que accede a este vídeo por cualquier medio cibernético una vez más en la capilla del hospital metropolitano doctor pila a punto de entrar a otra sesión de cámara hiperbárica y a punto de comenzar de nuevo a buscar mejoras por mi salud continuo con esta serie de promesas de dios porque tengo que reconocer que dios cumple sus promesas pero a veces nosotros somos tan ciegos y no las vemos y a veces nosotros por nuestro orgullo por nuestra vanidad o por nuestras propias dudas no vemos esas promesas en este momento quiero leer la promesa número 15 no tengo los espejos así que voy a ver cómo cómo puedo leerlo la promesa 15 dice pero así dice el señor quizás el cautivo se ha rescatado del valiente y el botín sea arrebatado el tirano pero yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos esto significa y el quizás quizás no quizás posiblemente nos suene algo algo con algo como algo dudoso pero yo lo interpreto de esta manera quizás te salve si tú confías en mí quizás te salve si tú crees que yo lo puedo hacer porque a veces nosotros pensamos que dios desoye en esta oración a veces nosotros pensamos que dios desoye en esta súplica y a veces pensamos que su silencio es tan largo que creemos que creemos que nos abandonó el mismo cristo cuando estuvo en la cruz sintió que su propio padre le dio la espalda en su sufrimiento sin embargo jesús pudo resucitar y demostrarnos su verdadera gloria miren lo que está pasando en venezuela por fin el fenómeno del chavismo comenzó su trepidosa caída muchos venezolanos han esperado largos años para ver por fin la justicia en su país y ya era hora de que este tipo de tiranía desapareciera a la larga los tiranos caen a la larga todo aquel abusador y todo aquel que comete comete cosas con corruptas contra el pueblo cae mira lo que pasó en estos días cuando hubo arresto de los federales mira lo que pasó en estos días cuando cuando hubo muchos arrestos relacionados a la corrupción el tirano va a caer y ese tipo de tirano se encuentra en aquellas personas que son abusadoras de nuestra ley y de nuestra confianza aún la enfermedad puede convertirse en un tirano aún la enfermedad puede convertirse en un momento difícil para nuestras vidas aún la enfermedad puede convertirse en un tirano que tú puedes vencer el quizás que dice esta promesa es si tú verdaderamente crees en que Dios va a rescatarte y te va a dar su soporte y su ayuda desde el hospital metropolitano doctor pila en ponce puerto rico y con el más inmenso los respetos a todos ustedes la bendición del ser supremo todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes permanezca para siempre a todos ustedes muchísimas gracias